Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Felices fiestas, feliz navidad, espero que estéis todos bien, que hayáis pasado unas buenas fiestas, en la medida de lo posible, por las circunstancias que tenemos, que hayáis pasado unas fiestas tranquilas y sobre todo salud, que todos estemos bien, que todos tengamos mucha salud y bueno, pues para que esto que nos está pasando pase lo antes posible y podamos volver otra vez a la normalidad, porque esta nueva normalidad desde luego no es ni normalidad ni es nada, pero bueno, espero que estéis todos bien y que hayáis pasado unas buenas fiestas, por lo menos en compañía de los que hayáis podido, vuestros seres queridos, y sobre todo que todos estéis bien y que tengáis mucha salud, que es lo importante. Bueno, ¿qué os ha parecido el capítulo 4? Bueno, así un poco, tiene una parte divertida, una parte amorosa, tiene de todo un poco. Bueno, pues ya habéis visto, John Dallar está con su hermano, Tonolán, y bueno, pues John Dallar está como que quiere buscar un significado a la existencia y no sabe cuál, pero el hermano le dice, pero ¿qué es lo que buscas? ¿qué es lo que quieres? y no tiene ni idea, no sabe qué es lo que quiere, no sabe por qué están ahí, ni a qué han venido, ni qué es lo que tienen que hacer. Y bueno, pues cuando llegan al valle donde llegan y se les ocurre cazar una yegua, pobrecita yegua, estas escenas a mí me pueden, pues resulta que el otro clan se mosquea con ellos, o se enfada con ellos, por el hecho de que ellos también estaban acechando esa manada para dar caza a un animal, porque necesitan un animal grande para pasar el invierno al final. Esta gente, los cromañones, que en otros capítulos me había equivocado y lo había dicho al revés, los cromañones en este caso su dieta era más amena que la dieta de los neandertales, de hecho por eso básicamente se cree que los neandertales terminaron desapareciendo, porque los neandertales eran casi estrictamente carnívoros, aunque comían también frutos y cosas que recolectaban y demás, pero en su dieta pues apenas había pescado, apenas había fruta, entonces como que los cromañones sí que es verdad que en su dieta era más abundante fruta, pescado, o sea era una dieta más equilibrada. Pero seguían necesitando esos animales grandes, sobre todo pues para hacerse pieles, para el cuero, para taparse, para protegerse y bueno pues para tener grasa y comida pues para mucho tiempo, porque obviamente un conejo pues para todo el invierno no les iba a aguantar. Y bueno pues tenían que dar caza a un animal grande. Como el otro clan también estaba acechando a esa manada de caballos, pues claro, se enfadan al ver que estos dos cazan a una yegua y de ahí que los retengan. Luego llega esta señora tan simpática que la tienen mucho respeto en este clan, Haduma, porque ha tenido ahora mismo, no me acuerdo, no sé si son 16 hijos o una barbaridad de hijos, o sea ha sido, creo que lo tengo por aquí, sí que ha sido madre, tiene cinco generaciones, o sea una barbaridad y yo me la imagino como una señora así encorvadita, pequeñita, porque dicen que es muy pequeñita, que pesa poco, pero todavía con mucha vida, claro, a saber qué años tendría esa buena mujer, pocos, seguro que pocos. Y bueno pues al darse cuenta que él es Celadoni, pues por lo que sea, que lo sabremos más adelante, yo tampoco lo sé, le gusta mucho que los ojos azules de los Celadoni, entonces su obsesión es tener un descendiente de los Celadoni, que al principio pues las cosas de los idiomas, en este caso de las lenguas, el no entender las lenguas, aunque los dos sean cromañones, y el no entenderse bien, hace que el pobre John Dallard esté pensando que la señora quiere reproducirse con él, o tener los placeres como dicen ellos con él, y claro el pobre lo pasa fatal, tiene un rato ahí de Dios mío tierra trágame, mientras el hermano se está muriendo de la risa, el hermano está que no puede más, el pobre, pero luego no es así, luego al final resulta que esta señora lo que quiere es que John Dallard tenga las primeras relaciones con una de sus nietas o tataranietas o de sus descendientes, porque lo que quiere es tener un descendiente de ojos azules de los Celadoni, y bueno pues ahí vemos que John Dallard está muy avanzado, claro nada que ver con los del otro clan, del oso cavernario, con los Neandertales, puesto que claro, que la chica con la que está, que se supone que es una niña que acaba de ser mujer, pues tiene una relación placentera y disfruta incluso con esa relación de tan sensible y tan delicado que es John Dallard y el tiempo que se toma con ella, así que buen capítulo, para mí ha sido un buen capítulo, ha sido un capítulo muy gracioso y ya ha tenido su puntito de humor y su puntito de amor y bueno, y a ver que van a seguir el río y hasta donde acabe el río los pobres, John Dallard no sabe dónde van a terminar, pero bueno pues ya sigue en su camino y bueno pues a ver ahora en el capítulo 5 qué está pasando con Ayla, que está ahí haciéndose su nueva cueva y a ver cómo pasa el invierno, porque también se las tiene que apañar, tampoco puede, no tiene ropa de cambio, no tiene cobertores, no tiene mantas, está en una cueva y sí, sabe hacer fuego y sabe cazar animalillos, pero en invierno, en esos inviernos además, pues muchos animalillos no va a haber, entonces y ella no sabe cazar un animal grande, solo sabe cazar con onda, entonces vamos a ver qué pasa con Ayla, cómo se apaña, qué es lo que va a hacer, porque la pobre tiene que pensar cómo se las va a ingeniar para pasar el invierno sola, que no estamos hablando de un invierno de los de Madrid, estamos hablando de un invierno durillo, así que bueno a ver qué pasa en el siguiente capítulo, espero que os guste mucho y bueno pues si nos vemos ya después de las fiestas, que tengáis una buena entrada y una buena salida de año y que espero desde luego y deseo de todo corazón que el 2021 venga cargado de felicidad y bueno pues sobre todo para la gente que ha perdido a alguien, pues mandarles mucha energía, mucho amor y que espero que el 2021 sea un año bueno para todos, que se solucione lo que nos está pasando y que bueno, que mucha fuerza y que hay que salir de esta. Un beso. Capítulo 5 Ayla salió de la caverna a la repisa de piedra que había delante, frotándose los ojos y estirándose. El sol estaba todavía muy bajo al este y ella se protegió los ojos mientras buscaba a los caballos con la mirada. Mirar a los caballos al despertarse por la mañana se había convertido ya en un hábito, aunque sólo llevaba allí unos pocos días. Eso contribuía a hacer su existencia solitaria un poco más soportable, porque pensaba que estaba compartiendo el valle con otras criaturas vivientes. Empezaba a darse cuenta del giro de sus movimientos, a dónde iban a beber por la mañana los árboles de sombra que preferían por la tarde y ya los distinguía unos de otros. Estaba el potro del año, cuyo pelaje gris era tan claro que parecía casi blanco, excepto donde se oscurecía a lo largo de la franja característica del lomo y el extremo de las patas y las tiesas crines gris oscuro. Y estaba la yegua parda con su potrillo coloreno, cuyo pelaje era igual al del caballo padre, y el orgulloso jefe, cuyo lugar sería ocupado algún día por alguno de los añojos, a los que apenas toleraba, o quizá por alguno de la siguiente camada o de la otra. El semental amarillo pálido, con la franja salvaje marrón oscuro, del mismo color que la parte inferior de las patas, estaba en la flor de la edad. Su estampa así lo demostraba. —Buenos días, clan de los caballos —expresó Ayla por medio de señas, haciendo el gesto que se empleaba comúnmente para saludar, con un leve matiz que lo convertía en un saludo matutino. —Me he quedado dormida hasta muy tarde esta mañana. ¿Ya habéis tomado vuestro baño matinal? Creo que voy a imitaros. Corrió con ligereza hacia el río, ya familiarizada con la abrupta senda para no dar un paso en falso. Lo primero que hizo fue beber. Después se quitó el manto para nadar un rato. Era el mismo manto, pero ya lo había lavado y raspado para suavizar el cuero. Su afición natural por el aseo y el orden había sido fomentada por Iza, cuya amplia farmacopea de hierbas medicinales imponía el orden para evitar hacer mal uso de las mismas, lo que comprendía el peligro del polvo, la suciedad y las infecciones. Una cosa era tolerar cierta suciedad cuando se va de viaje y no se puede evitar, pero no cuando había un arroyo rutilante tan cerca. Se pasó las manos por la espesa cabellera rubia que le caía en ondas mucho más abajo de los hombros. Voy a lavarme el pelo. Decidió. Había encontrado saponaria tras el recodo y fue a arrancar unas cuantas raíces. Mientras regresaba, dejando correr a su mirada por encima del río, observó la enorme roca que salía del agua poco profunda. Tenía depresiones como platos. Cogió una piedra redonda y llegó badeando a la roca. Enjuagó las raíces, vertió agua en una depresión y golpeó la raíz de saponaria para obtener la rica y espumosa saponina. Cuando hubo conseguido la espuma, se humedeció el cabello, lo cubrió con ella y lavó el resto de su cuerpo antes de zambullirse en el río para enjuagarse. Una gran parte de la muralla saliente se había desmoronado en alguna época pasada. Ahí la trepó por la parte que estaba bajo el agua y se encaramó a la superficie que emergía, hasta un lugar calentado por el sol. Un canal donde el agua le llegaba a la cintura del lado de la orilla convertía a la roca en una isla sombreada, en parte por un sauce cuyas ramas pendían sobre el agua mientras las raíces recubiertas se aferraban al borde del agua como dedos huesudos. Rompió una ramita de un arbusto cuyas raíces habían encontrado asimiento en una grieta. La peló con los dientes y la usó como peine para desenredar sus cabellos mientras se secaban al sol. Contemplaba el agua con expresión soñadora tarareando para sí cuando un ligero movimiento atrajo su atención. Súbitamente atenta descubrió a través del agua la forma plateada de una enorme trucha que reposaba entre las raíces. No he comido pescado desde que dejé la caverna, pensó y al mismo tiempo recordó que tampoco había desayunado. Deslizándose en silencio por el agua por el lado más alejado de la roca nadó río abajo un trecho y después badeó hacia el agua poco profunda metió la mano en el agua dejó colgar los dedos y lentamente con una paciencia infinita volvió río arriba. Al acercarse al árbol vio que la trucha tenía la cabeza contra la corriente ondulando ligeramente para mantenerse en el mismo sitio bajo la raíz. Los ojos de Aila brillaban de excitación sin embargo extremó la cautela pisando cuidadosamente con un pie tras otro al aproximarse al pez. Adelantó la mano hasta que la tuvo justo debajo de la trucha con el propósito de buscar a tientas las agallas. De repente asió al pez y con un movimiento firme lo sacó del agua lanzándolo a la orilla. La trucha se contorsionó y luchó un momento hasta quedar inmóvil. Contenta de sí misma Aila sonrió. Le había costado mucho aprender a sacar un pez del agua desde que era niña y todavía se sentía igual de orgullosa que cuando lo consiguió por vez primera. Vigilaría el lugar consciente de que sería utilizado por una sucesión de inquilinos. Este era lo suficientemente grande para servir de algo más que de desayuno pensó mientras recogía su presa disfrutando por anticipado el sabor de la trucha fresca asada sobre piedras calientes. Mientras se cocinaba su desayuno Aila se ocupó en confeccionar una canasta con yuca que había recogido el día anterior. Era una canasta sencilla funcional pero con ligeras variantes en el tejido. Aila creaba un cambio de textura por siempre gusto aplicándole un diseño sutil trabajaba rápidamente pero con tanta habilidad que la canasta sería impermeable. Agregando piedras muy calientes podría usarse como olla para cocer más. Mas no era esto lo que se proponía mientras le daba forma. Preparaba un contenedor para almacenar ya que pensaba en todo lo que tendría que hacer para abastecerse con vistas a la estación fría que se avencinaba. Las grosellas que recogía ayer estarán secas en unos cuantos días calculó mirando las vallas redondas y rojas extendidas sobre esteras de hierba en el pórtico. Para entonces habrá muchas más maduras. También abundarán los arándanos pero no le voy a sacar gran cosa a ese manzanito retorcido. El cerezo está lleno pero las cerezas están casi demasiado maduras. Si quiero recoger unas pocas tendrá que ser hoy mismo. Las semillas de girasol estarán buenas con tal de que los pájaros no acaben primero con ellas. Creo que cerca del manzano había avellanos pero son mucho más pequeños que los de la caverna pequeña. Estoy segura. Me parece que esos pinos son de los que tienen piñas grandes repletas de piñones. Ya veré después. Ojalá esté pronto ese pescado. Tengo que poner a secar verduras y líquen y setas y raíces. No tendré que secar todas las raíces. Algunas se conservarán bastante bien en el fondo de la caverna. ¿Me harán falta más semillas de que no podio? Son tan pequeñas que nunca parece que haya suficientes. Pero el grano merece la pena. Y en la pradera hay algunas espigas que están maduras. Hoy recogeré cerezas y grano pero necesitaré más canastos para guardar cosas. Quizá pueda hacer algunos recipientes con corteza de abedul. Ojalá tuviera unos cuantos pellejos para hacer cajas grandes. Siempre parecía que sobraban pieles para hacer pellejos cuando vivía con el clan. Ahora me conformaría con tener más pieles de abrigo para el invierno. Los conejos y los hámster no son lo suficientemente grandes para hacer un manto. Están flacos. Si pudiera cazar un mamut me sobraría grasa incluso para las lámparas. Y no hay nada tan bueno y nutritivo como la carne de mamut. ¿Ya estará hecha la trucha? Retiró una hoja húmeda y pinchó el pescado con un palito. Le falta poco. Sería bueno tener algo de sal pero no hay mar por aquí. La farfara tiene sabor salado y otras hierbas pueden contribuir a dar ese sabor. Iza conseguía que cualquier cosa estuviera sabrosa. Tal vez pueda ir a la estepa a ver si encuentro perdiz blanca para prepararla como le gustaba a Crepe. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta al pensar en Iza y Crepe y meneó la cabeza como si tratara de poner fin a tales pensamientos o por lo menos a las lágrimas que estaban a punto de saltársele. Necesito un soporte para colocar las hierbas, plantas para infusiones y medicinas. Podría caer enferma. Puedo tronchar algunos árboles para hacer los postes pero me harán falta correas nuevas para atarlos. Así cuando se sequen y se encojan aguantarán. Con toda la madera seca y la del río tal vez no necesite cortar árboles para hacer leña. Y hay estiércol de caballo. Arde bien cuando está seco. Hoy comenzaré a llevar leña a la caverna y pronto tendré que hacer algunas herramientas. He tenido suerte al hallar pedernal. Ese pescado tiene que estar hecho ya. Ahí la comió la trucha cogiéndola directamente de la base de piedras calientes donde se había cocido y pensó en buscar entre el montón de huesos y madera del río algunos trozos planos. Los homóplatos o los huesos de las pelvis eran cómodos para servir de vajilla. Vació su pequeña bolsa de agua en su tazón de cocer y pensó que sería conveniente disponer del estómago impermeable de algún animal para hacer una bolsa de agua con mayor capacidad la cual guardaría en la caverna. Agregó piedras calientes del fuego para calentar el agua de su tazón de cocinar y le echó pétalos de rosas secos de su bolsa de medicinas. Los usaba como remedio contra catarros venirnos, pero también servían para hacer una agradable bebida caliente. La dura tarea de recoger, tratar y almacenar la abundancia del valle no era una perspectiva desagradable. Por el contrario, estaba deseosa de emprenderla. Así se mantendría ocupada y no pensaría tanto en su soledad. Tenía que desecar sólo lo necesario para ella, pero la verdad es que tampoco había otras manos que le ayudaran a realizar el trabajo más a prisa y estaba preocupada por si le quedaría tiempo suficiente para conseguir un habituallamiento satisfactorio. También había otras cosas que la inquietaban. Bebiendo su tisana a sorbitos mientras terminaba el canasto, ahí la pasaba revista mentalmente a las exigencias que debería satisfacer para sobrevivir el prolongado y frío invierno. Necesitó otra piel para mi cama este invierno, pensaba. Y además carne, por supuesto. Y grasa. Será preciso tener un poco para el invierno. Podría hacer recipientes de corteza de abedul mucho más a prisa que los canastos si tuviera algunos cascos, huesos y desechos de pieles para hervir y hacer cola. ¿Y dónde voy a encontrar una bolsa grande para el agua y cuero para hacer correas y unir los postes de un tendedero para secar? Podría utilizar tendones, tal vez intestinos para almanecenar la grasa y... Los dedos que tan rápidamente estaban trabajando se detuvieron. Ayla se quedó mirando al vacío como si hubiera tenido una revelación. Podría conseguir todo eso de un animal grande. Solo tengo que matar uno. ¿Pero cómo? Terminó el cestillo, lo introdujo en su canasto de recolectar y se ató este a la espalda, metió sus herramientas en los pliegues de su manto, cogió su palo de cavar y su onda y se dirigió al prado. Encontró el cerezo silvestre y recogió todas las cerezas que pudo alcanzar y trepó al árbol para coger más. También comió una buena cantidad, estaban agridulces. Al bajarse del árbol decidió arrancar corteza de cerezo, buena contra el catarro. Con el hacha de mano arrancó una sección de la dura corteza exterior y entonces raspó con el cuchillo la capa interior de cambium. Recordó cuando era niña, había ido a buscar corteza de cerezo silvestre para Iza y casi tropezó con los hombres que practicaban con sus armas en el campo. Sabía que estaba mal espiar pero temía que la vieran alejarse y además se sintió intrigada cuando el viejo Zug comenzó a enseñar al niño a utilizar la onda. Sabía que las mujeres no debían tocar armas pero cuando los hombres se alejaron y dejaron tiradas las ondas no pudo resistirse. También ella quería intentarlo. ¿Seguiría hoy con vida de no haberme apropiado de una de aquellas ondas? ¿Me habría odiado tanto Brut si yo no hubiera aprendido a usarla? Quizá no me hubiera expulsado de no haberme odiado tanto pero si no me hubiera odiado no habría gozado forzándome y tal vez no existiría Durk. Quizá quizá tal vez pensó con enojo ¿qué sentido tiene estar pensando en lo que podría haber sido? Ahora estoy aquí y esa onda no me ayudará a cazar un animal grande para eso necesitaría una lanza. Prosiguió su camino entre un bosquecillo de álamos temblones para ir a beber y lavarse el jugo de las cerezas que le cubría las manos. Había algo en los altos y erectos árboles jóvenes que la hizo detenerse. Agarró el tronco de uno de ellos entonces entendió esto servirá se dijo con esto podría hacerme una lanza sintió un momento de desaliento Brun se enfadaría pensó cuando me permitió cazar me dijo que nunca debería hacerlo más que con una onda él ¿qué me haría? ¿qué más podría hacerme ninguno de ellos? aunque lo supieran estoy muerta ya estoy muerta aquí no hay nadie más que yo entonces lo mismo que si se tensa demasiado una cuerda acaba rompiéndose algo dentro de ella se quebró cayó de rodillas oh cuánto me gustaría que hubiese aquí alguien conmigo alguien quien fuera hasta me alegraría ver a Brut no volvería a tocar una onda si se me permitiese regresar si me dejara ver de nuevo a Durk arrodillada al pie de un pequeño álamo ahí la se cubrió el rostro con las manos entre sollozos se ahogaba sus sollozos caían en oídos indiferentes las criaturas pequeñas de la pradera y el bosque se limitaban a evitar a la extraña que vivía entre ellos y emitía sonidos incomprensibles no había nadie más que pudiera oírla mientras realizaba su viaje había abrigado la esperanza de encontrar a gente gente como ella ahora había decidido detenerse tenía que hacer a un lado la esperanza aceptar su soledad y aprender a vivir con ella la angustiosa preocupación por sobrevivir sola en un lugar desconocido y a lo largo de un invierno cuyo rigor ignoraba suponía una tensión adicional llorar le aliviaba cuando se puso de pie estaba temblando pero aún así cogió su hacha de mano y se puso a golpear con furia la base del joven álamo y después atacó otro tronco he visto como hacían lanzas los hombres se dijo mientras arrancaba las ramas no parecía tan difícil arrastró los postes hasta el campo y los dejó mientras recogía espigas de trigo mocho y centeno el resto de la tarde entonces los llevó a rastras hasta la caverna pasó las horas del atardecer arrancando corteza y alisando las lanzas solo hizo una pausa para cocer algo de grano que comería con el pescado que le sobró y para poner las cerezas a secar al cerrar la noche ahí la estaba preparada para la siguiente fase se llevó las lanzas a la caverna y recordando cómo lo habían hecho los hombres midió una longitud poco mayor que su estatura e hizo una marca a continuación colocó la sección señalada en el fuego dándole vueltas a la lanza para quemarla todo alrededor con un raspador de muesca raspó la parte carbonizada y siguió quemando y raspando hasta que la pieza superior se quebró la reiterada aplicación de esta técnica la convirtió en una punta aguda endurecida al fuego entonces se dedicó a la segunda lanza era bastante tarde cuando terminó su tarea estaba cansada y contenta de estarlo así se dormiría más fácilmente las noches eran lo peor ahí la cubrió el fuego fue hasta la abertura contempló el cielo tachonado de estrellas y trató de encontrar algún pretexto para no acostarse enseguida había acabado una trinchera poco profunda la había llenado de hierba seca y cubierto con pieles se dirigió a la cama así preparada a paso lento se sentó en el borde y fijó la mirada en el tenue resplandor del fuego escuchando el silencio no había agitación de gente preparándose para dormir ni ruidos de acoplamientos en hogares vecinos ni gruñidos ni ronquidos ninguno de los pequeños ruidos que hace la gente ni tan siquiera un alito de vida aparte del suyo extendió la mano hacia la piel que había usado para llevar a su hijo sobre la cadera hizo una bola con ella y la apretó contra su pecho meciéndola y canturreando muy bajito mientras le corría el llanto por la cara por fin se acostó del todo se acurrucó sobre el manto y lloró hasta quedarse dormida cuando salió a la mañana siguiente para hacer sus necesidades tenía sangre en la pierna revolvió su escaso montón de pertenencias en busca de su cinturón especial y de las tiras absorbentes estaban tiesas y brillantes a pesar de que las había lavado debería haberlas enterrado la última vez que las usó entonces vio la piel de conejo ojalá tuviera algo de lana de muflón para poder guardar esa piel de conejo para el invierno aunque espero conseguir más conejos pensó cortó la reducida piel en tiras antes de ir a darse el baño matutino debería haber recordado que iba a llegar podría haber tomado precauciones ahora no podría hacer nada más que y de repente soltó la carcajada la maldición femenina no tiene la menor importancia aquí no hay hombres a quienes no deba mirar ni a quienes deba prepararles la comida solo tengo que preocuparme por mí misma de todos modos debería haberme lo esperado pero los días han pasado tan a prisa no creí que fuera ya el momento cuánto tiempo llevo en este valle trato de recordar pero los días parecían fundirse unos con otros arrugó el entrecejo lo lógico sería saber cuántos días llevo aquí puede estar más adelantada la estación de lo que yo creía sintió un momento de pánico pero se recombino a sí misma no es tan grave la nieve no comenzará a caer antes de que maduren las frutas y se sequen las hojas pero tengo que saberlo sería conveniente llevar nota de los días recordó cuando crepe hacía mucho tiempo ya le había mostrado cómo hacer una muesca en un palo para marcar el paso del tiempo se había mostrado sorprendido al ver que ella lo captaba tan rápidamente solo se lo había explicado para detener el flujo incontenible de sus preguntas no debería haberle enseñado a una niña conocimientos sacrosantos reservados al hombre santo y a sus acólitos y le había recomendado que no se lo dijera a nadie recordaba también cómo se enojó el mogur al ver que ella hacía un palo para marcar los días entre dos lunas llenas creed si me estás observando desde el mundo de los espíritus no te enfades dijo expresándose por medio del lenguaje silencioso de las señas sin duda sabes por qué necesito hacerlo encontró un palo largo y liso y marcó una muesca en él con su cuchillo de pedernal entonces reflexionó y añadió dos más metió tres dedos en las muescas y los alzó creo que han sido más días pero no estoy segura de cuántos volveré a marcar esta noche y todas las demás estudió de nuevo el palo pondré otra encima de esta para señalar el día en que empecé a sangrar la luna pasó por la mitad de sus fases una vez terminadas las lanzas pero Ayla seguía sin saber cómo se las arreglaría para cazar el animal grande que le hacía falta estaba en la entrada de su caverna mirando la muralla que tenía enfrente y el cielo nocturno los últimos días de verano eran muy calurosos y la joven disfrutaba de la fresca brisa vespertina acababa de terminar un nuevo atuendo veraniego su manto entero era demasiado pesado para soportarlo y aunque andaba desnuda cerca de la caverna necesitaba los repliegues y bolsas de un manto para llevar cosas dentro en cuanto se alejaba después de convertirse en mujer solía llevar siempre una banda de cuero suave alrededor del pecho cuando iba de cacería era más cómodo para correr y brincar y en el valle no tenía que soportar las miradas subrefticias de la gente que la consideraba extraña por el hecho de llevar aquello puesto no tenía una piel grande que poder cortar pero acabó ingeniándoselas para ceñirse pieles de conejo como un manto de verano que la dejaran desnuda de la cintura para arriba y utilizó otras pieles como banda pectoral se le había ocurrido hacer una excursión hasta la estepa aquella mañana con sus nuevas lanzas y albergaba esperanzas de encontrar animales que pudiera cazar la inclinación del lado norte del valle permitió un fácil acceso a la estepa al este del río la muralla rocosa dificultaba el paso hacia las llanuras del oeste vio varias manadas de venados caballos incluso una más reducida de antílopes saiga pero volvió a casa con tan solo una abrazada de perdices blancas y un gran jerbo le resultaba imposible acercarse lo suficiente para dar con su lanza en el blanco a medida que pasaban los días cazar un animal grande se había convertido en una preocupación constante a menudo había observado a los hombres del clan mientras hablaban de cacerías casi era el único tema de conversación pero siempre cazaban en grupo su técnica predilecta similar a la de una manada de lobos consistía en apartar a un animal de su rebaño y acosarlo por turnos hasta dejarlo tan agotado que pudieran aproximarse lo suficiente para clavar la lanza mortal pero Ayla estaba sola en ocasiones les había oído hablar de la manera en que los felinos permanecían al acecho antes de saltar o se abalanzaban furiosamente para derribar a la presa con garras y colmillos pero Ayla no tenía garras ni colmillos ni tan siquiera la velocidad de un felino a decir verdad tampoco se sentía cómoda al manejar sus lanzas eran gruesas y bastante largas no obstante tendría que encontrar la manera de acostumbrarse fue la noche de la luna nueva cuando finalmente tuvo una idea que le pareció práctica había pensado con frecuencia en la reunión del clan cuando la luna daba la espalda a la tierra y bañaba el espacio lejano con el reflejo de su luz el festival del oso cavernario siempre se celebraba cuando había luna nueva le vino a la memoria la representación de cacerías que habían realizado los diferentes clanes Brut había dirigido la excitante danza de la caza para su clan y la vivida recreación de la persecución de un mamut hacia un cañón sin salida había sido el momento culminante de la jornada pero la forma en que el clan anfitrión había mimetizado el arbitrio de cavar una trampa en el camino que seguía un rinoceronte lanudo para ir a beber y rodearlo después hasta hacerle caer en ella le situó en un segundo puesto muy honroso en aquella competición los rinocerontes lanudos tenían fama de ser impredecibles y peligrosos a la mañana siguiente Ayla echó una mirada para comprobar que los caballos seguían allí pero no los saludó podía identificar individualmente a cada uno de los miembros de la manada eran su compañía casi amigos pero no le quedaba otro remedio si quería sobrevivir se pasó la mayor parte de los siguientes días observando la manada estudiando sus movimientos donde bebían normalmente donde les gustaba para hacer donde pasaban la noche mientras observaba un plan comenzaba a formarse en su mente estudiaba los detalles trataba de pensar en todas las probabilidades y por fin puso manos a la obra tardó todo un día en derribar árboles pequeños limpiarlos y arrastrarlos a medio camino a través del campo amontonándolos cerca de un claro entre los árboles que bordeaban el río recogió cortezas resinosas y ramas de pino y abeto cabó alrededor de viejos tocones podridos en busca de nudos duros que prendían rápidamente al echarlos al fuego y arrancó manojos de hierba seca por la noche ató con hierba los nudos y trozos resinosos a las ramas para formar antorchas que prenderían rápidamente y arderían produciendo mucho humo la mañana del día en que había pensado iniciar su empresa sacó su tienda de cuero y el cuerno de bisonte luego revolvió entre el montón que había al pie de la muralla en busca de un hueso plano y fuerte lo encontró y lo pulió hasta que quedó afilado entonces con la esperanza de que le harían falta sacó todas las cuerdas y correas que pudo hallar arrancó lianas de los árboles y lo amontonó todo en la playa de piedras arrastró cargas de madera del río y también de leña seca hasta la playa con el fin de tener lo suficiente para hacer fuego al anochecer todo estaba preparado a ella iba de un lado a otro de la playa hasta la muralla saliente vigilando los movimientos de la manada le preocupó ver como unas cuantas nubes se acumulaban en el horizonte y deseó que no avanzaran y tapasen el claro de luna con que contaba puso a cocer un poco de grano y recogió unas cuantas vallas pero no pudo comer mucho siguió ejercitándose con las lanzas y dejándolas de cuando en cuando a última hora rebuscó entre el montón de madera y huesos hasta encontrar un largo húmero de la pata delantera de un venado con su nudosa extremidad lo golpeó contra un trozo grande de marfil de mamut y resintió el contragolpe en su brazo el largo hueso estaba intacto era un buen garrote sólido la luna salió antes de que se pusiera el sol en aquellos momentos Ayla hubiera querido saber algo más acerca de las ceremonias de caza pero las mujeres siempre habían sido excluidas de ellas las mujeres traían mala suerte nunca le he traído mala suerte a nadie más que a mí misma pensó pero antes no se me ocurrió nunca tratar de cazar a un animal grande ojalá supiera de algo que me diera buena suerte tocó su amuleto y pensó en su tótem era su león cavernario al fin y al cabo el que la dejó cazar eso es lo que dijo Kreb que otra razón podría haber para que una mujer se volviera más habilidosa con el arma que había escogido que todos los hombres del clan su tótem era demasiado fuerte para que una mujer Brun había pensado que eso le daba características masculinas Ayla esperaba que su tótem volviera a traerle suerte el crepúsculo estaba fundiéndose con la oscuridad cuando Ayla se dirigió hacia el recodo del río y vio que los caballos se recogían para dormir cogió el hueso plano y el cuero de la tienda y corrió entre las altas hierbas hasta llegar al claro de los árboles por donde solían ir a beber los caballos por la mañana el follaje verde parecía gris bajo la luz menguante y los árboles más alejados eran siluetas negras recortándose contra un cielo rojizo a la espera de que la luna arrojara luz suficiente para ver con claridad Ayla tendió la cuerda en el suelo y se puso a cavar la superficie estaba apelmazada y dura pero una vez rota era más fácil cavar con la azada de hueso afilado cuando tuvo un montón de tierra sobre el cuero lo arrastró hasta el bosque para tirarla a medida que iba creciendo el hoyo Ayla ponía el cuero en el fondo de la zanja y lo subía cargado de tierra palpaba más que veía lo que estaba haciendo era un trabajo pesado nunca había abierto una zanja ella sola las grandes zanjas para cocinar forradas de piedras y empleadas para asar lomos enteros siempre habían constituido una tarea de la comunidad realizada por todas las mujeres pero esta zanja tendría que ser más profunda y más larga el hoyo tenía ya la altura de su cintura cuando notó agua entre sus pies entonces comprendió que no debería haber cavado tan cerca del río el fondo se llenó rápidamente y Ayla estaba hundida en el barro hasta los tobillos cuando por fin renunció a continuar y salió del hoyo arruinando un borde al alzar el cuero ojalá sea lo suficiente profundo pensó tendrá que servir cuanto más cabe más agua entrará echó una mirada a la luna asombrada al ver lo tarde que era tendría que trabajar a prisa para terminar y no podría tomarse el breve descanso que había pensado corrió hacia el lugar en que los árboles y los matorrales se amontonaban y al tropezar con una raíz que no se veía cayó pesadamente no es el momento de descuidarse pesó frotándose la espinilla le ardían las rodillas y las palmas de las manos estaba segura de que lo que le corría por la pierna era sangre pero no la distinguía se dio cuenta de golpe de lo vulnerable que era y sintió pánico y si me rompo una pierna no hay nadie que pueda ayudarme y si algo me ocurre que estoy haciendo aquí fuera en plena noche y encima sin ninguna hoguera y si me atacara un animal recordó con toda claridad el lince que se lanzó aquella vez contra ella y tendió la mano hacia la onda porque le pareció ver unos ojos que relucían en la noche comprobó que su arma estaba asegurada en la correa de la cintura eso la tranquilizó de todos modos estoy muerta o se supone que lo estoy si algo ha de suceder sucederá ahora no tiene por qué preocuparme eso si no me doy prisa llegará la mañana y no estaré preparada encontró su montón de maleza y empezó a arrastrar los árboles pequeños hacia la zanja había comprendido que no podría rodear a los caballos ella sola y el valle carecía de cañones cerrados dejándose llevar por la intuición se le ocurrió algo era el toque genial para el cual su cerebro el cerebro que la diferenciaba del clan mucho más que su aspecto físico estaba especialmente predispuesto si no había cañones en el valle pensó tal vez ella podría construir uno no importaba que esta idea se hubiera puesto en práctica antes para ella era totalmente nueva no le pareció que fuera un gran invento tan solo se trataba de una simple adaptación a la manera en que cazaban los hombres del clan una adaptación que podría tal vez permitir a la mujer matar un animal que ningún hombre del clan habría soñado cazar por sí solo era un gran invento inspirado por su necesidad Ayla observaba el cielo con ansiedad a medida que entretejía ramas formando una barrera en ángulo desde ambos lados de la zanja llenaba los huecos y la hacía más alta con maleza mientras las estrellas centelleaban antes de desaparecer en el cielo oriental las primeras abecillas habían comenzado sus gorjeos y el cielo empezaba a palidecer cuando Ayla retrocedió y contempló su obra La zanja era más o menos rectangular algo más larga que ancha y estaba embarrada en los ángulos por donde había sacado las últimas cargas de lodo montones aislados de tierra caída del cuero estaban regados por la hierba pisoteada en el área tringular definida por las dos paredes de maleza que venían a confluir en el hoyo lodoso a través de una brecha en la que la zanja separaba las dos vallas se podía ver el río que reflejaba el brillante cielo oriental al otro lado del agua rielante se cernía la abrupta y oscura pared meridional del valle solo se distinguía en su contorno cerca de la cima Ayla se dio una vuelta para comprobar la posición de los caballos el lado opuesto del valle tenía una inclinación más suave mientras que se hacía más abrupto hacia el oeste a medida que ascendía para formar la muralla saliente frente a su caverna para terminar nivelándose en colinas herbosas y ondulantes muy al este valle abajo allí todavía reinaba la oscuridad pero la joven podía ver ya que los caballos empezaban a ponerse en movimiento cogió el cuero de la tienda y el hueso plano y echó a correr hacia la playa el fuego estaba casi apagado echó más leña y por medio de un palo consiguió hacerse con una brasa que metió en el cuerno de uro cogió las antorchas las lanzas y el garrote y regresó corriendo a la zanja puso una lanza en el suelo a cada lado del hoyo el garrote al lado de una de ellas y a continuación dio un gran rodeo para situarse detrás de los caballos antes de que éstos se pusieran en marcha y entonces aguardó la espera fue más pesada que la larga noche de trabajo ahí la estaba tensa nerviosa preguntándose si su plan saldría bien comprobó que su brasa seguía prendida y esperó examinó las antorchas y esperó pensó en la infinidad de cosas en las que nunca antes había pensado y en lo que debería haber hecho de forma distinta y esperó se preguntó cuando iniciarían los caballos su caprichoso movimiento hacia el río pensó en hostigarlos pero renunció a hacerlo y esperó los caballos empezaron a remolinarse ahí la pensó que estaban más nerviosos que de costumbre pero nunca había estado tan cerca de ellos por tanto no podía estar segura por fin la yegua echó a andar hacia el río y los demás la siguieron deteniéndose para hacer mientras avanzaban decididamente se pusieron nerviosos al acercarse al río y oler a Aila y la tierra revuelta cuando la yegua guía pareció querer dar media vuelta Aila decidió que había llegado el momento prendió una antorcha con la brasa luego otra con la primera tan pronto como estuvieron ardiendo echó a correr detrás de la manada dejando atrás el asta de uro corrió gritando y lanzando aullidos mientras enarbolaba las antorchas pero estaba demasiado lejos de la manada el olor a humo despertó su instintivo temor a los incendios de la pradera los caballos galoparon y la dejaron rápidamente atrás se dirigían hacia el lugar donde solían beber pero al intuir el peligro algunos se desviaron hacia el este Aila se desvió en la misma dirección corriendo lo más a prisa que podía y confiando alejarlos de allí mientras se acercaba vio que otros miembros de la manada se apartaban para evitar la trampa y se precipitó entre ellos con gritos extentorios se apartaron de ella con las orejas aplastadas y los sollares ensanchados la dejaron atrás pasándole por ambos lados chillando de miedo y confusión Aila empezaba a sentir pánico también espantada ante la idea de que todos desaparecieran estaba cerca del extremo este de la barrera de maleza cuando vio que la yegua parda corría hacia ella le gritó sostuvo las antorchas con los brazos abiertos y se lanzó hacia lo que parecía iba a ser una colisión inevitable en el último segundo la yegua se hizo a un lado el lado equivocado para ella encontró su huida cerrada y se fue al galope hacia el interior de la valla tratando de encontrar una salida Aila corría tras ella sin aliento sintiendo que le iban a estallar los pulmones la yegua vio la brecha divisó el río y allá se abalanzó cuando descubrió la zanja abierta era demasiado tarde juntó las patas para brincar por encima pero sus cascos resbalaron sobre el borde lodoso cayó en la zanja con una pata rota Aila corrió jadeante y recogió la lanza y se quedó mirando a la yegua que tenía los ojos desorbitados de pavor y chillaba meneando la cabeza y pisoteando el barro Aila cogió la lanza con ambas manos afianzó las piernas y asestó el golpe con la punta hacia el interior del foso entonces se dio cuenta de que había hundido la lanza en un flanco y herido al caballo aunque no mortalmente se volvió en busca de otra lanza y estuvo a punto de caer en el hoyo Aila cogió la otra lanza y esta vez apuntó con más cuidado la yegua relinchaba de dolor y confusión y cuando la punta de la otra lanza penetró en su cuello se lanzó hacia adelante en un último y valeroso esfuerzo después cayó hacia atrás con un gemido que más parecía un sollozo con dos heridas y una pata rota un fuerte golpe con el garrote puso fin a su agonía Aila fue dándose cuenta poco a poco de lo que acababa de pasar todavía estaba demasiado aturdida para comprender su hazaña en el borde de la zanja pesadamente apoyada en el garrote que todavía tenía sujeto y tratando de recobrar el resuello contemplaba la yegua caída en el fondo del hoyo con su pelaje grisáceo y enmarañado cubierto de sangre y tierra el animal había quedado inmóvil entonces lentamente comprendió un impulso diferente de cuanto se había experimentado anteriormente brotó de sus adentros se hinchó en su garganta y salió por su boca en un alarido primitivo de victoria lo había logrado en ese momento en un valle solitario en medio de un vasto continente en alguna parte cerca de los límites indefinidos entre las desoladas estepas septentrionales del Loes y las estepas continentales más húmedas del sur una joven estaba de pie con un garrote de hueso en la mano y se sentía poderosa podía sobrevivir sobreviviría pero su exaltación duró poco al mirar al caballo que yacía en la zanja se le ocurrió de pronto que no podría sacar al animal entero del hoyo tendría que descuartizarlo allí mismo en medio del barro y luego transportar los trozos a la playa rápidamente con el pellejo entero en un estado razonablemente bueno antes de que demasiados depredadores percibieran el olor de la sangre tendría que cortar la carne en tiras delgadas guardar las otras partes que necesitaba mantener encendidas las hogueras y montar guardia mientras a la carne se secaba estaba agotada por la horrible noche de trabajo y la enervante cacería pero ella no era uno de los hombres del clan que una vez concluida la parte excitante podía dejar la tarea de despedazar y disponer la carne a las mujeres el trabajo de Ayla acababa de empezar dio un profundo suspiro y saltó al hoyo para rajar el cuello de la yegua volvió a la carrera a la playa en busca de la tienda de cuero y de las herramientas de pedernal al regresar vio que la manada seguía avanzando por el extremo más apartado del valle se olvidó de los caballos mientras se esforzaba en el escaso espacio de que disponía cubierto de sangre y lodo por cortar trozos de carne tratando de no lastimar la piel del animal más de lo que ya estaba aves carroñeras estaban ya arrancando trozos de carne de los huesos que había arrojado la joven cuando tuvo en la tienda toda la carne que era capaz de acarrear la arrastró hasta la playa agregó combustible al fuego y amontonó su carga lo más cerca que pudo de la hoguera regresó a todo correr arrastrando el cuero vacío pero ya tenía la onda en la mano y arrojaba piedras a medida que avanzaba y antes de alcanzar la zanja oyó el chillido de un zorro y vio que este se alejaba cojeando había podido matar uno de no haberse quedado sin piedras recogió más piedras del lecho del río y bebió un poco antes de reanudar su tarea la piedra fue segura y mortal para el lobo que había desafiado el calor del fuego y trataba de llevarse un buen trozo de carne cuando ahí la regresaba con su segunda carga llevó su carne hasta el fuego y regresó para recoger al glotón esperando tener tiempo para desollarlo la piel del lobo era particularmente útil para el invierno echó más leña al fuego y revisó el montón de madera del río no tuvo tanta suerte con la hiena al regresar a la zanja el animal se las arregló para llevarse una pata no había visto reunidos tantos carnívoros desde su llegada al valle zorros, hienas y lobos todos habían probado el sabor de su caza los lobos y sus parientes más feroces los perros salvajes iban y venían justo fuera del alcance de su onda los halcones y los milanos eran más osados se limitaban a batir sus alas y retrocedían ligeramente cuando Aila se acercaba en cualquier momento esperaba vérselas con un lince un leopardo o incluso algún león cavernario para cuando consiguió sacar el cuero inmundo de la zanja el sol había pasado el cénit comenzaba su carrera descendente pero ella no cejó hasta sacar su última carga y depositarla en la playa entonces sucumbió a su fatiga y se dejó caer en el suelo no había pegado ojo en toda la noche no había probado bocado en todo el día no quería hacer un solo movimiento más pero las criaturas más diminutas que atacaban para conseguir su parte del botín la obligaron a levantarse el zumbido de las moscas le hizo tomar conciencia de lo sucia que estaba con esfuerzo se puso en pie y se metió en el río sin quitarse siquiera la ropa agradecida al agua que la cubría el río era refrescante después se fue a su cueva puso sus prendas de verano a secar y lamentó haberse olvidado de sacar la onda del cinto antes de meterse en el agua tenía miedo de que se pusiera tiesa al secarse no tenía tiempo para trabajarla de modo que siguiera estando suave y flexible se puso el manto de invierno y sacó de la cueva su piel de dormir antes de regresar a la playa echó una mirada desde el mirador de su saliente rocosa percibió resoplidos y movimientos cerca de la zanja pero los caballos habían desaparecido del valle de repente recordó sus lanzas seguían en el suelo donde las había abandonado después de desprenderlas de la yegua pesó y sopesó si iría a buscarlas casi se convenció a sí misma de no hacerlo pero acabó por admitir que era mejor conservar dos lanzas en perfectas condiciones antes que tomarse el trabajo de hacer otras nuevas recogió su onda húmeda y dejó caer la piel en la playa para dedicarse a recoger una bolsa de piedras al acercarse a la trampa de la zanja vio la carnicería como si fuera la primera vez la valla de maleza había cedido en algunos puntos la zanja era una herida en carne viva en plena tierra y hierba estaba pisoteada sangre trozos de carne y huesos estaban esparcidos en derredor unas rasposillas peleaban por una pata delantera despellejada y una hiena fijaba una mirada torva en la joven una parvada de milano se elevó al verla acercarse pero un glotón se mantuvo firme donde estaba al lado de la zanja los únicos que no habían hecho acto de presencia eran los felinos será mejor que me apresure pensó al arrojar una piedra para alejar al glotón tengo que mantener los fuegos encendidos alrededor de mi carne la hiena soltó una carcajada aulladora al retroceder para mantenerse fuera del alcance hayla hayla odiaba las hienas fuera de aquí cosa horrible cada vez que veía una recordaba a la hiena que se llevó al hijo de Oga no se había parado a pensar en las consecuencias la había matado no podía permitir que el bebé muriera de aquella manera al inclinarse para recoger sus lanzas un movimiento percibido a través de la barrera de maleza le llamó la atención varias hienas acosaban a un potrillo de patas largas y flacas color de heno lo siento por ti pensó Ayla no quería matar a tu madre pero la casualidad estuvo en su contra no sentía remordimientos había cazadores y había presas y a veces los cazadores se convertían en presa ella misma podía verse cazada a pesar de sus armas y su fuego cazar era un modo de vida pero sabía que el caballito estaba condenado sin su madre y sintió pena por un animalito indefenso desde el primer conejito que le había llevado a Aiza para que lo curara siguió presentándose en la caverna con infinidad de pequeños animales heridos con gran desazón de brun éste había dispuesto que no se le permitiría llevar carnívoros observó como las hienas rodeaban al potrillo que trataba tímidamente de mantenerse alejado con los ojos desorbitados llenos de espanto sin nadie para cuidarte quizás sea mejor que termines así razonó Aila pero cuando una hiena se abalanzó hacia el potro y le hirió en un flanco ya no vaciló atravesó la maleza lanzando piedras una hiena cayó las demás huyeron Aila no intentaba matar hienas no le interesaba su pelaje moteado y áspero sólo quería que dejaran en paz al caballito éste también echó a correr pero no fue muy lejos tenía miedo de Aila pero temía más aún a las hienas la joven se acercó lentamente al animal con la mano tendida y hablándole suavemente en la misma forma que había calmado en otras ocasiones a animales asustados tenía un modo especial de tratar a los animales una sensibilidad que se extendía a todas las criaturas vivientes y que se había desarrollado al mismo tiempo que sus habilidades curativas Iza lo había fomentado considerándolo como una prolongación de su propia compasión que le había hecho recoger a una niña de aspecto extraño porque estaba lastimada y hambrienta la pequeña potranca estiró el cuello para holisquear los dedos tendidos de Aila la joven se acercó más después acarició frotó y rascó a la yeguita cuando ésta observó algo familiar en los dedos de Aila empezó a chuparlos ruidosamente y en Aila despertó de nuevo una nostalgia dolorosa pobrecita pensó tan hambrienta y sin madre para darte leche no tengo leche para ti ni siquiera tuve suficiente para dar sintió que las lágrimas estaban a punto de saltársele y meneó la cabeza de todos modos creció sano y fuerte tal vez se me ocurra algo para alimentarte también tú tendrás que ser destetada muy pequeña ven y con los dedos atrajo a la yeguita hasta la playa justo cuando se aproximaban vi un lince a punto de escarpar un trozo de la carne que con tanta dificultad había logrado reunir por fin un felino había hecho acto de presencia cogió dos piedras y su onda mientras la tímida potranca retrocedía en cuanto el lince alzó la cabeza le arrojó las dos piedras con fuerza puedes matar un lince con una onda había afirmado Zug mucho tiempo atrás no lo intentes con otro de mayor tamaño pero puedes matar un lince no era la primera vez que Aila demostraba cuánta razón tenía recuperó su pedazo de carne y arrastró también al gato de orejas peludas entonces echó una mirada al montón de carne al cuero de caballo cubierto de lodo al glotón y al lince muertos de repente soltó la carcajada necesitaba carne necesitaba pieles ahora lo único que necesito es tener muchas más manos pensó la pequeña potranca había retrocedido ante el estrépito de la carcajada y el olor de la leña quemada Aila cogió una correa se acercó de nuevo al caballito con gran cuidado y se la colocó alrededor del cuello antes de llevárselo hasta la playa y cómo voy a alimentarte pensó mientras la potranca trataba de volver a chuparle dos dedos y no es que me falte trabajo ahora trató de darle algo de hierba pero la yeguita no parecía saber qué hacer con ella entonces se fijó en su tazón de cocinar con el grano cocido y frío en el fondo recordó que los bebés pueden comer los mismos alimentos que sus madres pero tienen que ser más suaves agregó agua al tazón aplastó el grano hasta lograr un fino puré y se lo llevó a la potranca que se limitó a resoplar y retrocedió cuando la mujer se lo acercó al hocico pero le lamió la cara y pareció agradarle el sabor tenía hambre y volvió a buscar los dedos de Ayla la joven reflexionó unos momentos entonces mientras la potranca seguía lamiendo metió la mano en el tazón el animalito chupó algo de las gachas y retiró la cabeza pero al cabo de unos cuantos intentos más pareció comprender cuando terminó de comer Ayla subió a la cueva bajó más grano y lo puso a cocer para después creo que tendré que recoger más grano del que pensaba pero tal vez disponga de tiempo suficiente si consigo secar todo esto se detuvo un instante y pensó en lo raro que le parecería al clan que después de matar un caballo para comer se pusiera a buscar alimentos para su cría aquí puedo ser todo lo que quiera se dijo mientras cortaba un trozo de carne y lo ponía a cocer después se fijó en la tarea que aún le quedaba por hacer todavía estaba cortando tiras delgadas de carne cuando se elevó la luna llena y las estrellas volvieron a centellear un cerco de fuego rodeaba la playa y Ayla se sintió agradecida por el alto montón de madera del río que tenía cerca dentro del círculo había tendido unas hileras de carne para que se secaran una piel parda de lince estaba enrollada junto a otro rollo más pequeño de áspera piel oscura de glotón en espera ambas de que las raspara y curtiera la piel gris recién lavada de la yegua estaba tendida sobre unas piedras secándose junto al estómago del animal limpio y lleno de agua para mantenerlo suave también había tiras de tendones secándose para hacer fibras intestinos lavados un montón de cascos y huesos otros trozos de grasa que derretiría y vertiría en los intestinos para su conservación incluso había conseguido recoger algo de grasa del lince y del glotón para las lámparas y para impermeabilizar pero desechando la carne no le gustaba el sabor de los carnívoros ahí la miró los dos últimos trozos de carne lavados en el río para quitarles el lodo pero lo pensó mejor podía esperar no recordaba haberse sentido nunca tan cansada comprobó que sus hogueras ardían bien amontonó más leña en cada una de ellas y acto seguido extendió su piel de oso y se enroscó en ella la potranca no estaba ya atada al arbusto después de haber recibido alimento por segunda vez no parecía desear alejarse ahí la estaba casi dormida cuando la pequeña potranca la olisqueó y se tumbó a su lado en aquel momento no se le ocurrió a Ayla que las reacciones de la yeguita la despertarían si algún depredador se acercaba demasiado a los fuegos mortecinos aunque así era medio dormida la joven rodeó con el brazo al cálido animalito notó como le latía el corazón oyó su respiración y se apretó más contra su cuerpo